¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hora, estoy encantado el trabajo! ¡Suscríbete! Oye, está y estoy en una mañana y le da de comer, así. Yo sí. Ya no quiere llegar... ...cuatro demás guardianes de la casa. ¿Dónde está en la luz? ¿Dónde están los guardianes? Max. ¡Ay! Max. ¿Sigue comiendo o no? Ah, sí. Adiós. Dile, adiós. 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 Sí, la homena. Sí, la homena. Pues ahí duerme, Filomena. Filomena. Adiós, Filomena. Adiós, Filomena. Adiós.